Pará, 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 pará. ¿Hay más? A ver. A ver quién vino. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, adelante. Adelante, adelante, adelante. Última parecida. Porque después de ella, ¿sabés qué puerta viene? ¿Qué puerta? Esta puerta, mirá. A ver. La de los finalistas parecidos. Van a ingresar todos los finalistas. De los ocho lugares de la gran final, cuatro ya están ocupados. Sí. Ya está burlando. Ya está Linda Carter, la Mujer Maravilla. Ya está Mauri Cardi y Axel Rose. Vamos a ver cuáles dos lugares. ¿Qué dos casilleros se llenan hoy? ¿Será ella? A ver. Mirá. ¿Quién es, no? Claro, hay que averiguar eso. Hay que averiguar eso. ¿A quién se parece? Yo te digo. Ya sé. A ver, ¿quién? Ya sé. Ah, ya sé. Y mirá, te voy a buscar, te voy a señalar a quién. Vos mirá ahí, por favor. A ver, a ver. Mirá, mirá. Mira ahí, mira ahí, ahí, ahí. Sí. Mirá dónde estoy. A ver. Mirá. ¿En serio? ¿Te ves algo o no? La boca, ¿no? La boca, sí. Con bocasas, ¿no? Sí. Vos tenés bocasas. Sí. Sí, claro. Te ves besar bien. Sí. Ah, sí, dice. Te ves bien. Original. Sí. Sí. No hay nada. Nadie se olvida de vos. No hay simpona, no hay nada. No, todo natural. Claro. Esa mandíbula. Esa mandíbula. Niácate. No, claro. No queda nada. No queda nada. Pará, ¿sos Sanamá? No. Ah. Ah. A ver, ¿quién es? No, no es Sanamá. Ay, pará, ¿eh? A ver, a ver. Puede haber muchas acá. Patricia Sosa. Ah, puede ser, ¿eh? ¿Sos? No. No. ¿Winley Houston? No. Ay, no me digas, Valen, que le ibas a decir. Te juro que tenía... Igual la otra, ¿se te ocurre? Mirá que volvés a la escalera. No, no creo que sea igual. A ver. Pero la de Aliados, Maya. A ver. Ah, está bien. No está mal. No, está bien. ¿La de Aliados? No. Ay, no, 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 no. ¿Quién es? No. No se me ocurre. Dice, ¿cuál es la clave de Wi-Fi? Dice, estamos en un velatorio, Jorge. Dice, todos juntos, separados. No. Está la última parecida de la tarde. Ya se viene la puerta de los grandes finalistas, pero, Drago, ¿hay algo en tu cabeza? Porque parece que hay un mono siendo así. Ahí, ahí, pero en esta lo tengo y se termina ya, sí. Pocas veces estuve tan seguro. ¿En serio? Mirá vos, a ver. No, ¿sabés qué? Te conozco, te veo. ¿Hay algo? ¿Un mensaje? ¿Alguna, no sé, alguna factura que tenés que pagar de algo? Hay un mensaje en el celular que no tengo nada de chequear, que vi que llegó. Ah, ¿viste? Algo le pasaba. ¿Querés que lo cheque yo? Dame. A ver. Uy, guarda, eh. Guarda. Chicos. Uy, qué momento. A ver. ¿Vos estás seguro de lo que vas a hacer? En pantalla mía. ¿Estás segura? Uy. Uy, qué lindo. Voy a abrir para que te hago reconocimiento facial. A ver, a ver. No, no, pero no. Dale yo. Ahora que yo la clave. Yo te lo leo. Sigo. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Uy, lo abrió todo. Habla más, que el programa te necesita. ¿Y dónde le mandaron eso? El mismo. Del control. Del 13 lo mando. Es buena onda. Del 13. Te ven por todos lados. Te ven. Te están viendo. Pues yo lo tengo con un ringtone distinto cuando es de ahí. Pero pará, si te doy cuerda, ¿arrancás? Sí. ¿Sí? Sí. Es Yvonne de bandana. ¿Yvonne de bandana? Sí. Sí. ¡Yvonne de bravo! Es verdad. Es Yvonne de bandana que canta estos temazos y estas cumbias colombianas que es lo más. Es la de igualdad. Claro. Es Yvonne de bandana. Sí, sí. Es Yvonne de bandana, mirá. Está respondiendo. Ya lo tengo. ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Bandás un audio? Ahora voy a estar, voy a estar, voy a estar, ya está. Un ratito. Ya está listo, listo. Yvonne de bandana. Así es. Es verdad. ¿Vos cantás también? No, hago stand-up. Ah, stand-up. Mirá. Hago stand-up. Ah, qué genia, ¿no? Me encantan las mujeres que hacen esto. O sea, los hombres también, pero las mujeres a mí me hacen reír mucho. Claro. Pero mirá, Ivonne. Es Yvonne. Ay, 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 ay. Y esta bujía.